... Mi nombre es Noelia Barbeito, soy precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad en estas elecciones. Estamos en el último tramo de campaña, llamando a todos los mendocinos y mendocinas que han acordado con nuestras ideas o que no se sientan representados por los partidos tradicionales y los partidos satélites que tienen a su alrededor, que nos acompañen con su voto, que no va a ser un voto tirado de ninguna manera. Queremos ser la tercera fuerza consecuente en la provincia de Mendoza, lejos de una casta de políticos que vive de privilegios con sus dietas, con lo que pueden hacer impunemente sus fiestas en medio de pandemia y también que mienten directamente a la población. Tenemos el caso en estas elecciones de fuerzas que dicen ser independientes del PJ y del UCR, pero cuando uno o una va a ver sus listas, porque recuerden que son elecciones legislativas, son personas que van a entrar en los consejos, que van a entrar en la legislatura y que van a entrar al Congreso Nacional, esas personas de esas listas, cuando uno va a ver y ve finito, son aquellos que o han estado, por ejemplo, en el caso del Partido Verde, han estado en el PJ o son hoy senadores del PJ, pero que después en los despot te hablan en contra del frente de todos. O han sido asesores de Sagasti, como fue el caso de Fugasoto, y también casos como quienes se presentan como una alternativa a Cambia Mendoza y que te hablan de que le quieren bajar la dieta 30% a los legisladores y las legisladoras, pero cuando no están en campaña, en la legislatura dicen que cobran muy poco. Entonces, nosotros creemos que la provincia de Mendoza ha cambiado desde diciembre del 2019, que se demostró que la política no es aquella que se hace en cuatro paredes, encerrados, golpeando despachos, consiguiendo teléfonos, haciendo acuerdos, haciendo panqueques, como pasó con Ramón y tantos otros, sino que la política es la que se hace en las calles, en las que se hacen los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los lugares de deliberación, de organización. Lo vimos con la enorme lucha por la 7722 contra el pacto de Suárez y Sagasti, en nuestra provincia, y que eso despertó en muchísimos sectores, más de lo que habíamos imaginado, a que otros y otras se animen a hacer lo mismo, como fue el caso de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, que vieron cómo en pandemia las ganancias de sus patrones se habían crecido enormemente, como los grupos que hoy aparecen entre los primeros de Argentina, como los Bemberg, quienes hicieron su fortuna gracias a las tierras que le dieron de las campañas del desierto, o a los trabajos forzados que sometieron a los pueblos originarios, hoy son dueños de Peña Flor, hoy son dueños de una empresa exportadora de vinos, pero después a sus trabajadores de viñas, de bodegas, ha querido pagarles apenas lo necesario para volver a ir a trabajar. Y ellos dijeron que no, ellas dijeron que no, fueron al frente, se organizaron y protagonizaron un paro histórico en la provincia de Mendoza, hoy lo están haciendo los trabajadores y trabajadoras de la salud, que han sido esenciales, pero que han sido usados y maltratados por el gobierno, pero que tienen el apoyo de toda la comunidad porque saben que ellos y ellas están en la primera línea. Así es que tenemos el orgullo nosotros como Frente de Izquierda, no solo de haber sido parte de todos estos procesos que en Mendoza se han venido dando durante el último tiempo, sino también de poder contar con muchos de ellos y ellas en nuestras listas, como Edgardo Videla, trabajador maderero, delegado de su fábrica, Ana Maya, obrera de viña, Gabriel también, trabajador de bodega, y tantos otros y otros compañeros de la salud, de educación, mujeres y jóvenes. Así que sepan que en estas elecciones nosotros desde ya estamos pidiendo el voto de todos ustedes y también decirles que no va a ser un voto tirado, que van a encontrar en nosotros personas que van a estar en cada uno de sus puestos de manera consecuente, que no va a ser sorpresa que el otro día se pase en el PJWCR, y aliados incondicionales en la defensa del agua, en la defensa de los derechos de la mujer, seguimos exigiendo la emergencia en violencia de género porque en pandemia los femicidios y la violencia hacia la mujer se ha acrecentado, en la recarga de las tareas domésticas y de los cuidados a los familiares ha recaído principalmente a las mujeres, hemos perdido en derechos laborales y necesitamos la emergencia en violencia de género porque, como siempre hemos dicho, es el último eslabón en una larga cadena de violencia que sufrimos las mujeres que para muchas tener una ley de emergencia en violencia de género puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. También van a encontrar en nosotros aliados y aliadas en ser incondicionales defensores de la 7722, la ley que protege nuestro agua, y eso es algo que tenemos que extender. Y también queremos plantear el reparto de las horas de trabajo, esto es una idea que quizás a muchos y a muchas le puede sonar muy difícil de lograr, era lo mismo que le decían a quienes lucharon por la jornada laboral de 8 horas, creemos que en un mundo de desocupación no puede haber, por otro lado, sobreocupación y que el reparto de las horas de trabajo con un salario que sea en lo mínimo la canasta familiar o seguir cobrando lo mismo entre todas las manos disponibles puede ser una salida de la desocupación, pero bueno, como siempre la invitación es a votar y también a seguir profundizando este proceso que se viene dando en Mendoza desde diciembre del 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!